vamos a ver cómo están en fabricadas y cómo funcionan estas ollas esta pareja de ollas de la marca alemana fischler son dos ollas que comparten tapa la tapa aquí la tenemos la tapa con una goma de cierre de seguridad robusta aquí tenemos la válvula de escape que es mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a las ollas tradicionales que solemos tener por casa y el cierre el cierre es muy peculiar la palabra close que tenemos aquí la tenemos que hacer coincidir el punto rojo con el otro punto rojo que tenemos en la otra parte del asa una vez los tengamos los dos giramos y cuando oigamos el clac salta aquí y ya la tenemos completamente cerrada sin miedos a que pues eso que no se explote que se nos salga la comida se cierra herméticamente y la tenemos lista aquí tenemos el nivel de cocción el 1 también tenemos en la salida del vapor aquí y el nivel de cocción el 2 lo podemos regular donde queramos vale aquí tenemos otro accesorio y en la parte de dentro vale nos viene otro accesorio también por si queremos cocinar por ejemplo separar unas verduras separar de otro tipo de legumbres y queremos separarlos para luego tenerlo todo pues pues eso no tener que hacer ningún tipo de separación posterior sino que ya lo tenemos todo separado mientras nosotros estamos cocinando y luego tenemos la otra olla que es un poco más pequeña para que veáis los dos tamaños uno más grande y otro más pequeñito pero que comparte exactamente igual la misma la misma tapa el sistema el mismo close encajan los dos botones y se cierra y va a tenernos herméticamente bien acompañada de un manual de instrucciones realmente grueso vale pero está en muchos idiomas y dada en los materiales son realmente una auténtica maravilla está muy bien muy bien muy bien construidas las ollas para que veáis el reverso el material de primerísima calidad está muy bien hechas producto muy bueno realmente para un tipo de cocina que la verdad es que cuando lo pruebas te gusta y repites porque te da mucha libertad autonomía y ganas muchísimo tiempo en la cocina ya que cocina con muchísimo menos tiempo y nada un producto muy recomendable aunque el precio eso sí es elevado